Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos con ustedes en este especial dedicado a todas las madres nicaragüenses. Es como una especie de propuesta, ¿verdad? En la cámara se encuentra don Roberto Molina, les habla Fran Delgado y hoy nos encontramos con nuestro amigo Julio Estrada. Julio, el propietario de California Car Wash. Una manera diferente de proponer a las personas que andamos en vehículo de cómo envejecer su vehículo, ¿verdad? Bienvenido a nuestro programa en este especial dedicado a todas las madres. ¿Qué propuesta tiene California Car Wash para este mes de mayo? Muy buenos días, pues nosotros como autolavado, como una gran familia, tenemos amplias propuestas, amplias, podría decirse, promociones, ¿verdad? Para aquella mujer luchadora nicaragüense que no tiene un lugar donde venir a lavar su vehículo, donde embellecerlo, porque también las mujeres se embellecen, hay que embellecer el vehículo, ¿verdad? Pero a propósito hay que darle la propuesta al hijo, porque vos sabés que a veces los hijos no hayamos, ¿qué le podemos dar a nuestras madres, verdad? Bueno, le podemos regalar un lavado pasteado, un lavado de chasis, un embellecimiento que es la limpieza profunda de todo el vehículo, lavado de espuma como miramos aquí atrás nuestro. Entonces, más que todo tenemos un amplio abanico y de igual manera puede esperarnos en nuestra sala de espera, ¿verdad? Entonces, de igual manera le puede regalar un mantenimiento preventivo, revisarle los frenos, revisarle la dirección, cómo anda, por seguridad, ¿verdad? Porque eso no lo podemos ver a simple vista, tenemos que reparar, tenemos que verlo. Sí, bien, Julio. Sí, vemos que es un ambiente cálido y sobre todo que se puede ver que hay una eficiencia en la preocupación de dar el mejor detalle. Hablamos acerca del aniversario del Cargo Watch, me estabas contando que en el mes de junio vas a tirar la casa por la ventana. El mes de junio, exactamente el 15 de junio, sábado 15 de junio, están cordialmente invitados, vamos a tirar la casa por la ventana. Un añito, señores, un añito y vamos contando. Un añito, gracias a Dios, estamos aquí sobreviviendo y vamos a tener concurso, baile, va a haber música en vivo, chichero, comida, asado, bebida y por supuesto, el lavado y mantenimiento de su vehículo. Bien, ese día entonces, decías, ¿qué fecha es? 15 de junio. 15 de junio, amigos, están invitados para que vengan a California Cargo Watch, ¿dónde está ubicado California Cargo? Del arbolito, cuatro cuadras arriba, fácil, o nos busca en Google Maps o en Waze, estamos ubicados, solo pone California Cargo Watch y ahí está. También estás a través de Facebook. En Facebook, estamos a la página de Facebook, denle en like y ahí van a poder ver todas las promociones que nosotros tenemos. ¿Desde qué hora vas a estar funcionando ese día? Normal, horario normal, siete y media de la mañana, hasta que el cliente lo desea, ese día especialmente. Muy bien, entonces amigos y amigas, ya saben, la propuesta está presente, además de que es el mes del padre, ¿verdad? Es el mes del padre. Buena excusa también como para... Para el aniversario tenemos una promoción, en las redes la vamos a tirar, vamos a regalar un embellecimiento. Estamos queriéndonos guardar con el de la madre y el padre para hacer uno solo, un embellecimiento para su vehículo, cualquier vehículo que sea. Perfecto. Entonces amigos y amigas, esta es la propuesta que traemos, California Cargo Watch, del arbolito, cuatro cuadras arriba. Esa es la propuesta que les traemos a todos ustedes en este especial dedicado a todas las madres nicaragüenses. Continuemos con el especial dedicado a esas mujeres bellas, a nuestras madres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!